Mi novia toda fea Mi reina Mi esposa Yo todo precioso Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Güey, ¿quieres ir a la parque a distraerte? ¡Bud! ¡Bes a tu crush besándose con su novio! ¡No! ¡Maldición! Ya puedes estudiar la licenciatura en Memes Mi momento ha llegado Yo solo quería tener internet gratis ¿Pero qué? Has hackeado la NASA ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Cinco tíl para llegar temprano al colegio Quiero compartirles este hack que he estado aplicando Güey, ya no vayas, te dieron de baja ¡Por un demonio, lo que faltaba! Güey, trabajas en un ciber Se te acabó el tiempo, imbécil Chilaquiles, buscar Chilaquería, pero ella... ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida En mi cumpleaños voy a invitar a puros mudos Para decir, el que no cante, no come pastel ¡Que arda, Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arda! ¡Que arda, Troya! Güey, haces un meme Y pones allí sus de fondo Para el que reaccione, esté bendecido Y tenga un lindo día Nadie se ha preocupado tanto por mí ¡Vendí mi teléfono para comprarle su protector! Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Oye, sí! ¡Damn! Pero esto ya es... ¡Esto es la búsqueda! ¡Abdusca! Este muchacho me llena de orgullo Pensar correcto es lo que hay ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Tu cociente intelectual debe ser de 160 ¡Eres realmente una maravilla, Gop! Luis Bonilla, estoy muy triste Luis Bonilla ¿Y eso por qué? A ver, a ver ¿Qué pasó? No sé Échale ganas, precioso Te quiero mucho Solo, solín, solito Se pasó de soledad ¡Exactamente! Noticia Sujeto roba televisor Y lleva a repararlo a su mismo dueño ¡Eres un grandísimo estúpido! La woman que no utiliza a los hombres como juguetis Mi reina Mi esposa Mi amor ¡Güen, te viste desde el Brian! Y de la nada ya tienes tres teléfonos Pero esto ya es otro nivel ¡Esto es la hostia! ¡A tuzcan! Cuando dejas de usar la X como multiplicador Y comienzas a usarlo como incógnita en las ecuaciones Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto ¡Sí! Noticia Empresaria se declara dueña del sol Y quiere que el mundo le pague por su uso ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡A ja 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 ja! ¡A ja 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 ja! ¡A ja ja ja! ¡Qué gracioso! ¡A ja ja ja! ¡Aaaaaa! Si no pago, que me corte el servicio, pues Entonces hay que demandarla por el cáncer de piel Creo que el estafador resultó estafado Pues la profe de inglés te dice que hagas 10 oraciones con Wayne ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Calvo se tatúa una raya en la frente Para saber dónde parar a lavarse la cara Seguro de que no se nota santo ¡Calvo! 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 ¡Calvo mis ojos! Chicos, el dog original está envejeciendo Pucha, que sal ¡No me duele! ¡Ay no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye, sí ¿Qué? ¿Espera qué? Eso sí es The Gunsters The Gunsters Cuando tu esposa le da una enfermedad mortal Y diferente hay que vivir Pero tiene 80 años Y es multimillonaria ¡Nah! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjenlo morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡Que se se que llamo! ¡Vamos! ¿Quién está conmigo, ah? Y dije, ¿en visto? ¿Cómo hacer para que ella conteste tus mensajes? Esta información vale millones Cuando estás con tus compitas corriendo como Naruto ¡Vamos a un objetivo! ¡A las 12! ¡Bien! ¡Son solo las 12.30! ¡Sígueme, muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! Y uno empieza a volar como Goku ¡Tampoco hay que presumir, cabo! ¡Y no hasta adelante! ¡Buen, eres momero! Pero yo hago reír a mucha gente Pero a mí, ¿quién me hace reír? Y muchas veces me falta eso Bueno, al fin te dan tu identificación ¡Ah! 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 ¡Aún me desbloqueaste tu perro! ¿Por qué me persigue la desgracia? Noticia El estilista de Michael Jackson Afirma que el cantante está vivo Y que volverá muy pronto ¡Bien! Te daré 10 chelines Si puedes probarlo ¡El men que se volvió a dormir! ¡El hechicero! Para seguirle la historia al sueño Con sus poderes Y si lo logró Sus grandes poderes Cuando sucede algo que ya habías soñado Wow 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 Cuando eres bien feo No mames que asco Pero compartes buenos momos No manches, o sea que oso Es que mi amiga Roberta cree que eres un monstruo mega sexy Y dice que si quieres ir con ella al baile de graduación Paletería de paletas La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Cuando llegas tarde a la escuela Y tu amigo te dice Pensé que no ibas a venir ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Se vende hielo bien frío ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Cuando te levantas lo primero es agarrar tu celular Nieguemelo Cuando voy a matar a una cucaracha El macho Pero de repente se transforma en Super Saiyí Y comienza a volar Corre perra, corre Cuando el flojo de la clase hace la tarea El hechicero Y estudió para la prueba Con sus poderes Y trajo la cartulina Sus grandes poderes Pues conoces al men que comenta Super, duper, ultra, hiper, mega, repollo Letra por letra, sin ser interrumpido Yo soy El guerrero dragón En el colegio siempre me pegaban Hay destinos peores que la muerte Y me inscribí en karate Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Ahora me pegan en el colegio y en el karate Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¿Estás escuchando? Pensar correcto es lo que hay Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzcan! ¡Wen ya va a ser el día del padre! Mi momento ha llegado ¿Vos? ¿Tú te fuiste cuando nació tu hijo? ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Cuando eres detallista romántico Y no eres mujeriego Pero no consigues novia ¡Suscríbete al canal!